Hola a todos, yo soy Liz, bienvenidos al canal Crochet Feliz. En el tutorial de hoy les voy a enseñar a hacer esta carpetica tejida a crochet. Es muy bonita, sirve para posavasos, para decorar sus mesas, es súper bonita. También la utilizan para colgar, para tomar como si fuera una trapa sueños. Bueno, es súper linda y es muy fácil. Cuando ven estos motivos, creen que es muy difícil, pero en realidad es muy sencillo. Empezamos desde el centro y vamos tejiendo de manera circular y así vamos formando todo, todo el motivo. Esta carpetica mide 18 centímetros, pero ustedes la pueden obtener más grande cambiando el grosor del material y el grosor de la aguja. Para los materiales vamos a necesitar un marcador de puntos, una aguja de crochet o un ganchillo que este sea acorde con el material que vamos a utilizar. En este caso, yo utilicé una aguja de 3 y un hilo de 2.53 milímetros que es muy acorde con el material. Y con estos, ambos de 3, logré esta carpetica de 18 centímetros. Si ustedes quieren esta carpeta más grande, pueden utilizar un hilo mucho más grueso de 5 milímetros, una aguja de 6 y la van a lograr más grande. Si la quieren más pequeñita, para un posavasos más pequeño, también utilizan una de 1.5 con un hilo de 2 y así pueden ir variando y van a ir formando varios tamaños. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Esto es muy sencillo. Tomamos la parte final de nuestro hilo y en estos dos dedos tomamos la parte final y vamos a envolver los dos dedos formando una X. Miren, como ven, ahí formamos una X. Seguimos abrazando los dos dedos y aquí con el dedo lo aseguramos. Entonces, ingresamos la aguja por la parte de abajo, tomamos la hebra que está atrás, sacamos un poquito la aguja y con mucho cuidado sacamos los dedos y acá nos queda un circulito. Miren que acá nos queda un círculo. Ahora, vamos a trabajar dentro de ese círculo. Tomamos el hilo como estemos acostumbrados, de esta manera y vamos a hacer una cadenita para asegurar nuestro anillo mágico, que es este de acá y dentro de este anillo vamos a tejer 16 puntos bajos. Entonces, esta cadenita no la contamos, ingresamos aquí adentro, tomamos la asada, me quedan dos, paso por las dos y aquí tengo mi primer punto bajo o mi primer medio punto. Vamos a marcarlo con cualquier marcadorcito, alambrito, cualquier cosita que tengamos para marcarlo. Y este es nuestro primer punto. Vamos a seguir tejiendo, ingresamos, tomamos, quedo con dos y aquí tengo dos puntos. Vamos a hacer el tercero y así hasta tener un total de 16 puntos bajos. Y ahí tenemos los 16 puntos, vamos tejiendo mientras vamos tomando estas dos hebritas. Ahora, esta hebrita corta que me queda la vamos a jalar fuerte, fuerte y se nos va a cerrar nuestro circulito. Ahí tenemos 16 contando desde este primero que es el marcador. Vamos a retirar el marcador y vamos a cerrar la vuelta de la siguiente manera. Ingreso la aguja, ahí donde tenía el marcador, tomo la asada y esta misma lazada la voy a pasar por la primera. Mira, eso es un punto deslizado. Miren, ahí nos queda bien cerradita la vuelta. Y si jalamos, pues nos queda bien asegurado. Ahora, vamos a subir con una cadenita y vamos a hacer un punto bajo, o sea, un medio punto en cada punto disponible. Haciendo el primero ahí, donde acaba de nacer esa cadenita. Entonces, ingresamos y hacemos el primer punto bajo. Vamos a marcarlo para que no nos perdamos, ese va a ser nuestro primero. Paso al segundo, que es este que vemos acá. Ese es nuestro segundo punto bajo. Tercero, vamos a hacer un punto en cada punto disponible. O sea, para terminar también de nuevo con 16 puntos. Listo, ahí tenemos los otros 16 puntos. Acá acabo de jalar más nuestro círculo y se cierra más para que ese huequito quede más cerradito. Acá donde tenemos el marcador, lo retiramos. Ahí tenemos los 16. Donde teníamos el marcador, ahí vamos a hacer un punto deslizado para ya finalizar esta vuelta. Entonces, el marcador estaba acá, tomo lazada y cierro esta vuelta. Así, miren, me queda como un botoncito ya listo para empezar con los motivos. Ahora, vamos a subir con tres cadenas. Tres cadenitas. Aquí ya no es necesario el marcador, porque esta altura nos indica dónde inicia y finaliza nuestra vuelta. Entonces, mucha atención porque vamos a empezar a hacer grupitos de cuatro puntos altos. Acá subo con tres cadenas, paso al punto que siguen, mire que identifico al punto que sigue. Y ahí voy a hacer, en el punto que sigue, dos puntos altos juntos. Entonces, ingreso, tomo lazada, saco, me quedan tres, tomo lazada, paso por dos, tomo lazada, paso por dos. En ese mismo punto, vuelvo y hago otro punto alto. Tomo lazada, ingreso, tomo lazada, saco, me quedan tres, paso de dos en dos. Recuerden que si no saben, te ir a crochet, tengo un curso gratis de cuatro clases donde les enseño paso a paso. Listo. Aquí tenemos tres punticos, vamos a dejar estos tres quietos y al final vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a hacer una cadenita de separación, perdón, dos cadenitas, vamos a hacer dos cadenitas de separación. Y aquí en la base vamos a dejar un punto sin trabajar y tejemos en el que sigue. Entonces, en la base, este no lo tejo, paso al siguiente y en el siguiente vamos a hacer cuatro puntos altos en este mismo punto. Entonces, ingreso, hago el primero, primer punto alto, hago el segundo, tomo lazada ahí mismo donde está el punto alto, voy a ingresar la aguja, voy a hacer el segundo, tomo lazada, tomo lazada el tercero en ese mismo punto y el cuarto, cuarto punto alto. Muy bien. Ya tengo el grupito de cuatro puntos altos, aquí tengo tres, vamos a separar con dos cadenas. En la base, el punto que sigue no lo trabajo, paso al siguiente y ahí vuelvo a hacer cuatro puntos altos en el mismo punto. Y esto lo vamos a hacer hasta el final de la vuelta. Cuatro puntos altos, dos cadenas para separar, un punto en la base que no tejo, separo con dos cadenas. Y así hasta llegar al final de la vuelta que voy a obtener ocho grupitos de cuatro puntos altos. Este lo vamos a contar, ahorita les indico que sigue uno, dos, tres, vamos al siguiente. En la base no trabajo uno, paso al siguiente, cuatro puntos altos, separo con dos cadenas, así hasta el final. Listo, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho grupitos de puntos altos. Pero como recuerdan, aquí tenemos tres y debemos completar que sean cuatro puntos altos. Entonces tenemos las dos cadenas de separación, ahora vamos a hacer el punto alto que nos falta en el puntico que está acá al lado. Entonces ahí ingresamos y hacemos el punto alto. Esto para que el tejido se nos vea equilibrado, se nos vea muy bonito, ya se van a ir dando cuenta a medida que vamos tejiendo, pues que estos pequeños detalles es lo que hace la diferencia. Ahora como aquí subimos con tres cadenitas, aquí en la tercera vamos a ingresar, ahí donde ven el punto, y vamos a hacer un punto deslizado. Y tenemos los ocho grupitos de cuatro puntos altos. Ahora vamos a seguir con la siguiente vuelta. Y es muy sencillo, simplemente subimos con las tres cadenas. Aquí nos queda un punto pendiente de este grupito, pero eso no es problema porque nosotros somos mujeres y hombres muy inteligentes, así que acá sabemos que nos queda un punto pendiente de este grupito. Subimos con tres cadenitas, tomamos lazada, hacemos un punto alto encima de este punto que vemos acá, miren, este que vemos acá, y en el último punto de este grupito, en este de aquí, vamos a hacer dos puntos altos encima del mismo punto. Entonces tejemos el primero y tejemos el segundo. Muy bien, ahora hacemos dos cadenitas de separación y vamos a hacer algo supremamente sencillo. En el primer punto hacemos dos puntos altos, en los del medio de a un punto alto, o sea, uno y uno. Y en el último vamos a hacer dos puntos altos juntos, entonces dos puntos acá y dos puntos en el último y en los dos del medio de a uno solito. Entonces separo con dos cadenitas, en el primero hago dos, uno y dos, encima del mismo puntico, o sea, un aumento. En los dos que siguen de a uno, entonces uno, encima del tercer punto alto, un punto alto, y encima del cuarto punto, dos puntos altos juntos, uno y dos. Así vamos a ir aumentando, eso quiere decir que en este grupito tengo cuatro, en este tengo seis. Separo con dos cadenas y seguimos lo mismo. Dos puntos altos en el primero, un punto alto en el segundo, un punto alto en el tercero, y dos puntos altos en el final. Conclusión, o los pueden repartir como ustedes quieran, no hay ningún problema, hacen seis puntos altos encima de los cuatro puntos altos, separando por dos cadenitas. Así vamos a seguir hasta el final de esta vuelta. Listo, aquí ya llegamos al final, no se preocupen si ven que esto se les está como, nosotros le decimos bolereando o ampliando, no hay problema, luego lo vamos a solucionar y a medida que el tejido crece, pues se va acomodando. Entonces, listo. Acá, como ven, en cada grupito tenemos seis, donde iniciamos tenemos cuatro, y es porque en este punto, en este que está acá, ahí nos falta hacer los dos puntos altos. Entonces, hacemos las dos cadenas de separación, tomamos lazada, y encima de este punto vamos a hacer los dos puntos que nos hacen falta, uno y dos. Entonces, como ven, es súper fácil, y así, el inicio y la terminación del punto nos queda acá al medio. Aquí, en la tercera cadenita, aquí donde vemos la base, hacemos el punto deslizado. Y cerramos la vuelta. Ahora, vamos a seguir con la siguiente vuelta. Subimos con tres cadenas. Vamos a hacer un punto alto en el punto que sigue. Otro punto alto en el punto que sigue. Y encima del último puntico del grupo de la vuelta anterior, en este de acá, vamos a hacer dos juntos. Y miren, que es muy sencillo, y uno lo va memorizando, y vamos trabajando, pues, la mente, el cerebro, porque es muy sencillo. Separamos con dos cadenas, y vamos a hacer exactamente lo mismo. En el primer puntico, trabajamos dos. En los demás, un punto alto en cada punto correspondiente. Y en el último punto, dos puntos juntos. Y así seguimos en cada vuelta. Encima del primero, dos puntos juntos. Un punto en cada punto correspondiente. Y en el último, dos puntos juntos. Separados cada grupito, por dos cadenetas. Y ya en este, nos vamos a quedar con ocho puntos altos en cada grupo. Entonces, en el primero hago dos. Acá mismo hago dos. En cada punto correspondiente, un punto alto. Y en el último, hacemos dos. Acá, uno y dos. Y como ven, acá tenemos un total de dos, cuatro, seis, ocho puntos altos. Separo con dos cadenas, y sigo lo mismo hasta el final de la vuelta. Listo, acá ya tenemos el último grupito. Y en el primero, como tenemos apenas cinco, dos, cuatro, cinco. En este primero, vamos a hacer dos puntos altos juntos. Uno y dos. En el que sigue, vamos a hacer uno solito. Y ahí completamos los ocho. Cerramos, como siempre, con punto deslizado. Y seguimos con la siguiente vuelta. Acá les quiero aclarar algo. Y es que si ustedes no se sienten cómodos haciendo esto, acá cuando inicia el tejido, ustedes lo pueden iniciar desde el inicio haciendo los cuatro, luego los seis, luego los ocho. E iniciando cada vuelta acá en el primer punto. También se puede. Si están más avanzados o si igual lo entienden, empiezan acá el botoncito. Inician subiendo los puntos. Los puntos, desde el inicio, desde el primero, empiezan a contar el inicio de cada vuelta. Y no habría pues ningún problema. Listo, ya para la siguiente vuelta, vamos a empezar a cerrar, a cerrar nuestro pétalo. Miren como ven acá, ya lo vamos a ir cerrando. Entonces, es muy, muy sencillo. Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subir con tres cadenas. En el punto que sigue, vamos a hacer un punto alto. Y como ven, acá nos quedan dos puntos disponibles. En esos dos puntos, vamos a hacer una disminución o dos puntos altos juntos. Es muy sencillo. Tomamos la asada, ingresamos en el punto que sigue, sacamos, y es como si fuéramos a hacer un punto alto, pero no lo terminamos. Pasamos solo por los dos. Primero, los dos bucles del inicio. Tomamos la asada y ahora pasamos al punto siguiente. Y como si fuéramos a hacer un punto alto, solo hasta la mitad, pasamos por los dos primeros. Nos quedan tres en la aguja. Tomamos la asada y sacamos. Ahí nos quedan dos puntos altos, pero cerrados junticos. Ahora, vamos a separar con cuatro cadenas. Y vamos a hacer un punto alto en este huequito que tenemos acá disponible. Volvemos a hacer un punto alto. Y vamos a hacer un punto alto en este huequito. Y nos va quedando de esta manera. Paso a este grupo de acá y repito haciendo dos puntos altos juntos. ingreso al primer punto hago el punto alto hasta la mitad tomo la asada paso al siguiente punto hago el punto alto solo hasta la mitad y termino hicieron los dos puntos altos juntitos listo ahora vamos a hacer un punto disponible en cada uno de los puntos excepto en los dos últimos entonces hacemos un punto alto en cada punto y cuando nos queden faltando los dos últimos volvemos a hacer los dos puntos altos juntos hasta la mitad tomo la asada ingreso hasta la mitad y cierro y repito lo mismo que habíamos hecho acá cuatro cadenas un punto alto en el huequito que vemos aquí en la base y de nuevo cuatro cadenitas 1 2 3 y 4 y repetimos dos puntos altos juntos en los dos primeros dos puntos altos juntos en los dos últimos y en los demás un punto alto en cada punto correspondiente ahora cuatro cadenas un punto alto cuatro cadenas y así sigo hasta el final de esta vuelta que acá les voy a mostrar cómo cerramos esta parte de acá listo miren acá ya hemos terminado ahí con las manos le podemos dar un poco más de orma no se preocupen que esto tiende a quedar mucho más plano entonces como en estos grupitos tenemos un total de siete puntos altos acá tenemos tres vamos a hacer lo mismo en el primero no tejemos en el siguiente hacemos el primer punto sin terminar pasamos al siguiente punto alto trabajado hasta la mitad me quedan tres en la aguja saco por las tres lazadas y en el punto que sigue hacemos un punto alto ahí ya hemos terminado y ahora lo que nos falta hacer es cerrar esta vuelta de esta manera con un punto deslizado como hemos venido haciendo todas estas vueltas entonces miren al final les voy a dar un súper tip un súper truco para que esto nos quede bien planito al final se los voy a decir ahora vamos a pasar a la siguiente vuelta vamos a subir con tres cadenas y vamos a hacer dos puntos juntos en este lado de acá entonces ingresamos al primero trabajamos el punto hasta la mitad tomamos lazada ingresamos en este de acá donde está la disminución de la vuelta anterior pasamos por las primeras dos y sacamos ahora vamos a hacer tres cadenas para separar vamos a hacer un punto alto en este primer huequito que vemos aquí un punto alto ahí que nos quede bien centradito ahora vamos a hacer cinco cadenas uno dos tres cuatro y cinco luego un punto alto acá en medio del segundo huequito un punto alto y de nuevo hacemos tres cadenitas como hicimos acá uno dos y tres vamos a hacer dos puntos altos juntos tomando primero este punto de acá este de aquí entonces ingresamos tomamos lazada pasamos por las primeras dos no terminamos el punto tomamos lazada pasamos al punto que sigue solo por las primeras dos ahí me queda uno dos puntos altos juntos y cerramos en estas últimas tres lazadas acá ya nos queda en toda la mitad de nuestro pétalo acá en el punto que sigue hago un punto alto completo y repito en la parte que sigue dos puntos altos juntos punto alto hasta la mitad en el siguiente punto alto hasta la mitad me quedan tres y lo cierro y así ya me va quedando bien el pétalo es muy importante que lo haga como muestro en el vídeo cuando aquí se deja el espacio cuando aquí se inicia en el primero para que nuestro pétalo se cierre bien y no nos queden con huecos entonces para que lo hagan como les indico en el vídeo ahora seguimos lo mismo que hicimos acá tres cadenas un punto alto en este primer huequito luego hacemos 5 luego un punto alto en este de acá y tres cadenas 1 2 y 3 y repetimos entonces en el primero hacemos dos puntos altos juntos puntos altos juntos de esta manera en el que sigue un punto alto solo y acá dos puntos altos juntos 1 y en el que sigue cerramos estos dos y continuamos tres puntos altos un punto alto sin perdón tres cadenas un punto alto cinco cadenas un punto alto tres cadenas y seguimos como acabamos de hacer en este lado de acá hasta finalizar esta vuelta acá ya hemos llegado al final y como ven acá tengo tres solamente me falta hacer dos puntos juntos o dos puntos con disminución que también se le conoce así en este lado de acá entonces uno paso por los tres y cierro la vuelta y miren como va quedando por favor quédense hasta el final les enseño cómo hace para que su carpetita quede muy planita ahora vamos a hacer la penúltima vuelta ya sólo nos faltan dos vueltas para terminar acá vamos a hacer dos cadenitas para subir en esta vez solo vamos a hacer dos tomamos lazada y hacemos un medio punto alto que es pasamos por las tres de una vez de esta manera un medio punto alto ahorita terminando la vuelta les indico cómo terminamos acá vamos a hacer dos cadenas de separación y ocho puntos altos en el hueco del medio en este de aquí ocho puntos altos ingreso salgo de dos en dos tengo un punto alto ocho listo ahí tenemos los ocho hago dos cadenitas para separar y acá para cerrar nuestro pétalo es muy sencillo vamos a hacer tres puntos altos juntos ingreso al primer puntico que vemos ahí trabajo el punto alto hasta la mitad paso al punto que sigue que es el del medio trabajo el punto hasta la mitad solo saliendo por las dos primeras lazadas tomo lazada paso al siguiente un punto alto hasta la mitad solo salgo por las dos primeras me quedan cuatro lazadas o cuatro bucles en la aguja paso por las cuatro hago dos cadenitas y acá que llegó a los agujeritos ingreso en el más grande y ahí hago ocho puntos altos uno listo después de las ocho dos cadenitas de separación acá que llego de nuevo al pétalo hago lo mismo que hice acá tres puntos altos juntos para darle forma a nuestro pétalo es muy fácil como ven simplemente voy saliendo por las dos primeras lazadas esto es muy bueno aprenderlo porque cuando ustedes empiezan a experimentar a tejer cosas nuevas ya saben cómo hacer muchos motivos y se aprenden a defender cuando empiezan a creer sus propios patrones ahí tenemos los tres dos cadenitas ocho puntos altos acá separo con dos cadenas vuelvo y cierro mi pétalo dos cadenitas ocho puntos altos en este de acá y así sucesivamente hasta el final que listo hemos llegado al final hacemos dos cadenitas de separación tomamos lazada y vamos a hacer el último punto alto de este lado de acá ingresamos y vamos a salir haciendo un medio punto alto hacemos un punto deslizado ya para terminar el último pétalo como ven ya nos queda súper bien súper bien terminado todos los pétalos vamos a hacer ya la última vuelta vamos a subir con una cadenita esta vamos a apretar un poco porque es donde vamos a finalizar ahora la vuelta hacemos una de separación y ahora vamos a hacer un punto alto encima de cada punto alto separado por una cadena donde tenemos el primero separo con una cadena paso al siguiente un punto alto separado separado con una cadena un punto alto así seguimos todo este lado son ocho puntos altos separados de una cadenita y así es como nos va quedando ahora hacemos una cadena de separación un medio punto un medio punto un punto bajo acá en todo el centro de esos tres puntos juntos de nuevo una cadenita hacemos una cadena un punto bajo una cadenita y seguimos lo mismo un punto alto separado de una cadena un punto alto separado de una cadena un punto alto separado de una cadena y luego aquí una cadenita un punto bajo una cadenita y seguimos lo mismo de este lado así hasta llegar al final y aquí lo que vamos a hacer cuando hemos terminado es hacer un punto deslizado y listo cortamos y escondemos por la parte del revés ahora mucho cuidado con lo que les voy a enseñar para que quede planito es muy sencillo simplemente ustedes lo van a colocar debajo del colchón o van a colocarlo en medio de un libro muy pesado y lo cierran lo dejan durante varias horas yo lo dejé por aproximadamente dos días y ya me quedó planito y me quedó así de bonito esto es para bloquear nuestro tejido también se puede pues humedecer estirar pero lo hacemos para que quede plano entonces un libro o un colchón lo dejan el tiempo que ustedes crean necesario y ya les queda lista su carpetica mandala o posabaso a crochet espero que les haya gustado mucho que les guste ayúdenme acá y apóyenme con su suscripción su like su comentario y les agradezco por acompañarme en un video más chao